La Manta tenía escrito un mensaje en el que se revelaba la identidad de supuestos delincuentes generadores de violencia que operan en los estados del norte, principalmente en Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valle de Chalco señalaron que La Manta fue ubicada en el puente elevado sobre la autopista México-Puebla, dirección a Puebla, a la altura de la colonia San Isidro del municipio de Valle de Chalco. La Manta contenía el siguiente mensaje. Esar presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, estos personajes son los generadores de violencia en los estados de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como los responsables del robo de minas en esos mismos estados, tome cartas en el asunto, ya que hicieron alianza con el cartel de la línea, quienes están implicados en el asunto de la familia Levaron y en la muerte de familias inocentes. Estas personas están dirigidas por Rafael Caro Quintero ya que desde su liberación fue que los junto para que hicieran alianza y así poder recuperar el estado de Sonora y Sinaloa. Esto ha costado la vida de muchos inocentes. Te puede interesar, es, el Mencho, es el hombre que encabeza video del grupo elite del CJNG. Además del texto, La Manta contenía fotografías de 14 personas, quienes supuestamente se dedican al robo de minas y se aliaron con el cártel de la línea. 1 Jesús Salas Aguayo alias el Chuyín. 2 Miguel Ángel Gaxiola o Jesús Alejandro Sánchez el Ruso. 3 Jesús Darío Murieta Navarro el Cochi. 4 Rodrigo Páez. Víctor Noé González-Borns. 5 Francisco Javier Espinoza-Camacho, Fino, o, Pizipi. 6 Eber González-Born, el Águila, el Pepe. 7 Freddy Calles-Romero, Condor 1, o, Tolteca. 8 Felipe de Jesús Sosa-Canizales, el Guiguiú, o, el del Sombrero. 9 Alfredo Olivas, Chapo Alfredo, o, Alfa. 10 Héctor Bernal-Mercado, Chino Vitachi. 11 Miguel Ángel Munguía-Villarreal y Ramón Munguía-Villarreal, el M. Más información en el blog del narco.com.